¡Hola Aventureros! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis observar hoy me encuentro en el mural de los búhos y eso es porque vamos a realizar un reto. Un reto que nos ha lanzado el compañero Joan del canal Joan Morinero y que ha sido creado por Antonio del canal Antonio MMC Survival. El nombre de este reto se llama Ideas y Aportes Encadenados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es utilizar un objeto que tenemos diariamente en nuestra vida y extrapolarlo a lo que es la supervivencia, dándole 3, 4, 5 usos más. ¿De acuerdo? Para este caso yo voy a utilizar de objeto cotidiano una esponja, la típica esponja que usamos para ducharnos o la esponjita que tenemos en los sillones o en la silla de nuestras casas. Así que si está interesado en ver qué 3 usos le voy a dar a la esponja, acompáñame en este vídeo. Así que comenzamos Aventureros. Bueno, para comenzar voy a deciros por eso mis 3 usos para la supervivencia y a la misma vez vamos a utilizarlo. Vamos a darle un uso para que veáis que se puede utilizar. El primero sería como Yesca, ¿vale? Tanto las esponjas nuevas como las esponjas usadas. Yo tengo aquí un trocito de esponja usada, ¿vale? La he cortado y es igual que, para que veáis la diferencia, es igual que la amarilla, pero ya bastante usada, ¿vale? La hemos cortado un poco por medio y la utilizaremos como Yesca. Lo ponemos dentro de nuestro hueco para hacer fuego y con un mechero le podemos dar y utilizar como Yesca para que encienda el fuego. También podemos utilizarlo con el pedernal. Lo único que habría que abrirlo, porque ya estaba haciendo pruebas, abrirlo, ¿vale? Y abrirlo un poco más para que tenga suficiente espacio para que el aire le entre y pueda prender. Su segundo uso puede ser como Rolón. Sí, sí, por ejemplo, en el Betadine. Cogemos un trocito de nuestra esponja, la cortamos y la introducimos en la parte de arriba de nuestro bote, por ejemplo, de Betadine. Lo típico que echamos el Betadine y se nos escurre por todos lados. Bueno, pues podemos utilizarlo como un Rolón. Ya veis, no cae el agua, no cae el agua, no cae el Betadine en este caso. Y podemos utilizarlo. Vamos a verlo por aquí. ¿Veis? Fácilmente, sin que se nos extienda lo suficiente. Bueno, siempre hay una gotilla que se escapa, pero es mucho más fácil la aplicación. No olvidemos que dejarlo para acá abajo y ya lo que es sobrante, busca ir de nuevo al bote. Y el tercer y último uso que le voy a dar a esta esponja va a ser el de filtro. ¿Vale? Podemos utilizarlo para crearnos un filtro, un típico filtro de la botella. Lo ponemos al fondo, ponemos arena, le ponemos la piedra, piedra más gruesa. Bueno, lo típico. En vez de poner algo de algodón, podríamos poner nuestro filtro de arena. Y preguntaréis, ¿eso funciona? Vamos a probarlo. Aquí tengo un pequeño bote con agua y arena. Es más arena que agua, pero bueno. Y como veis, filtra. 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 Filtra el agua. Es más arena que agua, es verdad. Como veis, es más arena que agua. Vamos a llevar un poquito más de agua porque se me ha ido la mano con la tierra. Pero veis, ¿ves? Como filtra, deja los sedimentos mayores arriba y pasa el agua. Si pusiésemos el carbón, la arena, las piedras, la arenica, ya pasaría mejor, pasaría más filtrada. Pero al principio lo que sería para quitar lo que son lo más grueso, sí nos valdría. ¿De acuerdo? Vamos a darle un poquito para arriba. ¿Veis? Este agua está. Arriba está la arena. A ver si se apresa bien. Y aquí va a estar el agua. Que está marrón, pero está sin nada de arena ni ninguna parte sólida. Bueno, pues esto ha sido el uso que yo le he dado a las esponjas. Tanto las de las de duchas como las de las de los sillones. Y espero que os haya gustado. Y para continuar con este reto de ideas y aportes encadenados, vamos a pasárselo a la compañera María Parker, del canal Aventuras Naturalesas. Y darle gracias por haberse animado a hacer también este reto. Gracias a Joan Molinero por pasármelo. Y sobre todo gracias a Antonio por crearlo. Y a todos estos youtubers que han realizado el reto antes que yo. Y han aportado buenas ideas como por ejemplo Coral con el Tetabri. Busca Requena con la cuchara. Varios más que ahora mismo no me agresa, pero que también se le agradece el que den aportes e ideas para esta comunidad. Y nada Aventureros, ya sabéis, me podéis seguir en Instagram. Y en Twitter, en el canal con el mismo nombre, sugactivocanary. Y recordaros que ya he hecho mejoras a esta sierra ablegable que he creado. Le he puesto un par de cositas más. Y pronto sacaré las fotos de Dándome el Uso en el Instagram. ¿Vale? Así que Aventureros, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.